Toma dos la fucking grada Son otras ligas pero todavía traigo malas Quemando discos como quemo las canalas Haciendo el negocio serio, brincando palatuli Putos motaparta, estas patadas son de yuli Pa' caminar mi zona, pides acompaño Son los mismos juguetes que se estancan en el caño Yo fumo tanto que ni acuerdo que le extraño Si caigo con mis negros a ver quien nos dice algo Ya traigo la fiesta y no estoy invitado Me han dicho que quisieras estar de este lado Pero lo ves de noobie, le dije que no a tu groupie Clásico como Snoopy y al más gordo le hago bully Y al más gordo le hago bully Traigo un bully en ese pinche morro que no se fleta Porque la neta, morro polleta, sigo demostrando Sigo padela, demostrando lo que traigo En la banqueta con los homies que se fletan Aquí puro loco de a mi lado De la tercera, Simón Aquí grabando con los homies Tristaleando me la paso Cago ameando puro loco, Simón Puro loco, Simón Dos, tres guamas para seguir con toda la pinche plebata Ya saben me fumo la pinche marihuana Con toda la pinche plebata Ya saben sigo siendo el mismo Pero ya saben que aquí radico En la pinche radica me pongo Ya saben que me la pelan los cuicos Los cuicos me para Ya saben que sigo con toda la pinche plebata Fumando marihuana tan de noche o madrugada No me importa ya saben si me cae la pinche noche Siempre camino tranquilo y a la poli no tengo miedo Saben que siempre ando listo y cargo mi fierro Soy guerrero En el ritmo soy bandolero No me hablen de tristeza si no vieron lo que vieron Solamente me juzgaron y la mano levantaron Dijeron que para esto yo no servía a mi hermano Y veme claro, ando siempre con el terreno El dropper grabando y la fucking grada creciendo Soy certero, dijo sabes que yo no me habito Como dijo el pana no me asusto de los bichos Que buscan lo que tengo y no quieren lo que merezco Solo busco paz y tener el mundo entero Vamos a tirar, vamos a fumar Vamos a tirar, queremos triunfar Desde la tercera vamos a sonar Llega con el robo, va a improvisar Mira carnal, yo no se rapear Es la primera vez que voy a tirar Tirar, pero ahí le va Somos los locos de este barrio Siempre somos los que fumamos Fuck, siempre marihuanos De este lado, con todos estos locos Siempre bien alcoholizado Bien alocado De este barrio, caminado de morro